¡Ja, ja, ja! ¡Verdad, compaditos cintas! ¡Fuera! Cuando me ves tus ojos Siento que voy al cielo Puedo decir que miro lo más hermoso del mundo entero Cuando me das un beso Surgen nuestros amores Siento el calor de tu alma Milate fuerte en los corazones Si acaso en algún tiempo tú me dejabas Sé muy bien que mi vida se terminaba Pido a mi virgencita que no te vayas Que siempre estés conmigo Amor de mi alma Chiquitititititita bonita Tanchula, tanchula Como mi virgencita Tú eres mi grande anhelo Tú eres mi vida entera Y sabes, niña, que yo te quiero Si acaso en algún tiempo tú me dejabas Sé muy bien que mi vida se terminaba Pido a mi virgencita Pido a mi virgencita que no te vayas Que siempre estés conmigo Amor de mi alma Claro que sí, quedamos con la virgencita Seguimos con más música Disfrutando, regresando, pisteando Hay que pistear, hay que pistear Seguimos complaciendo, claro que sí